y ya lo manejen este rafael vamos a hablar hoy dos temitas rápido para ver cómo a veces nos sentimos espiritualmente muy estancado y vemos que tratamos de hacer ciertas cosas espiritualmente pero por más que llegamos al punto siempre algo que damos pasos para atrás y nos deja avanzar espiritualmente llegamos hasta un punto ya espiritual que estamos estancado ahí y la cosa no mejora o nos sentimos que nos subimos de paso y estamos estancado y a veces creemos que estamos dando pasos para atrás qué es lo que está pasando nosotros tenemos un alma santa en una chispa de santidad dentro de nosotros y hay algo que la está que no está dejando que eso brille esto que voy a describir ahora lo que está dejando que nuestro potencial espiritual no llegue a donde queremos o sentimos que no avanzamos en el servicio espiritual en el ámbito que te sientas estancado y sientas que no mejoras y lo que nos está estancando son nuestras malas cualidades que somos tan orgullosos a veces y no queremos aceptar que tenemos malas cualidades lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos fallando en unas áreas aquí todos nosotros cual fallamos en unas áreas nos vamos a sentar a hablar con nosotros mismos qué es lo que estoy fallando qué es lo que me tiene estancado qué es lo que hace que yo de tres pasos para el frente pero después vuelvo a dar a darlos para atrás y son ejemplos los deseos físicos que no podemos controlar la ira estas cosas hacen que no va a ser muy espiritualmente tenemos que dominar las tenemos que trabajar en ella minuto a minuto mientras no trabajemos en estas cualidades vamos a estar cubiertos por un tipo de oscuridad si así se pudiera decir que no va a dejar que la luz que tenemos dentro brille tenemos que trabajar en esas malas cualidades la ira el rencor o sea la chonjara sea lo que cada uno se lo hacemos mal minuto a minuto esto es algo que no sé que puedes poner toda tu fuerza ahora pero ya por la mañana bajaste la la intensidad de mejorar no es algo que tenemos que trabajar minuto a minuto porque si nos dormimos en nuestra en mejorar nuestras malas cualidades vamos a caer de nuevo en ella es algo que tenemos que trabajar no podemos dar un paso y atrás no podemos descansar en trabajar nuestras buenas en mejorarnos y ser mejores personas y salir de esas malas cualidades y esos rasgos de carácter que nos estanca y no deja que la luz que tenemos dentro brille eso lo que hace que nuestro potencial no llegue al máximo esas malas cualidades que nos llevan dominando de este chiquito desde que la hemos aprendido son conductas aprendidas pero ahora hemos aprendido que no están correctamente o que nos estancan espiritualmente pero ya hemos que aprendimos que hay que mejorar esas cualidades tenemos que trabajar en ella contactamente evitar volver a caer en ella y trabajando en ella la luz que tenemos dentro va a salir otra cosa bien importante y es el miedo tenemos muchas veces tenemos miedo a ciertas cosas cientos complejos y hace que esas malas cualidades salgan a reducir si tuviéramos feo tuviésemos más empeño y no bajar no bajáramos la guardia y tenemos fe en nosotros mismos y en hm no hay que porque tener miedo y esas malas cualidades no nos van a dominar no nos vamos a entregar al deseo físico o a la ira si tenemos fe en nosotros y dejamos de tener miedo a todo lo que está a nuestro alrededor a veces el miedo es muy dañino a veces a veces nos ayuda el miedo a ser mejor pero a veces nos hunde cuando tenemos miedo cometemos errores y podemos aprender el rey david que el rey david fue una persona que estuvo rodeada de sus enemigos y todo el tiempo estaban en guerra que rey david clamaba todo el tiempo a hashem para que lo ayudara a vencer sus enemigos eso nuestras malas cualidades el miedo son nuestros enemigos que nos impiden llegar a nuestro potencial espiritual y tenemos que trabajar en ella constantemente y decir como hacía el rey david todo el tiempo pidiendo la hashem que lo ayudara a pensar a sus enemigos nosotros tenemos que pedir a hashem todo el tiempo que nos ayuda a vencer nuestros enemigos que son esos físicos la ira a cual sabe que es lo que tiene pero mostramos que y donde es ayer con palabras de verdad decirle ayer estoy flojo en esto o estoy débil en esta área no puedo pasar la prueba me tienes que ayudar porque no puedo pasar la prueba se me ayudan a pasar la prueba ayer necesito mejorar esto tenemos que clamar la marcha y entender que el único que nos puede ayudar en hache no hay otra cosa ni nadie es hache en conjunto con nosotros nosotros poniendo de nuestra parte y teniendo ese interés el deseo de mejorar hache va a ser que nosotros pensamos y salimos triunfante y podamos dominar esas malas cualidades esos malos rasgos que tenemos y esa luz que tenemos dentro de nosotros puede salir y llegar a nuestro potencial espiritual pero si no dominamos nuestras malas características nuestras malas cualidades esa luz va a estar rodeada por una oscuridad y no vamos a llegar a nuestro potencial pero tenemos que trabajar en esas malas cualidades esos deseos físicos que no que perdemos el control queremos cumplir rápido nuestro deseo físico no no sabemos controlar igual es con la ira si te gritas a la persona gritas a tus hijos a tu esposa o a tu esposo no lo estamos controlando y estamos haciendo mucho daño y cuando hacemos cuando hacemos daño la abundancia la paramos entonces todo se daña todos en un proceso todo se conecta con esto aquello va con esto pero si nosotros controlamos esas malas cualidades y no nos dejamos llevar por nuestro impulso físico todo va a mejorar y qué y cómo se hace esto esto se hace minuto a minuto reconociendo lo que es en lo que estamos flores reconociendo lo que estamos mal y trabajando en ello y luchar con toda la fuerza para no caer pero si no admitimos el problema de que si estamos haciendo eso mal nunca vamos a salir tenemos que admitir el problema de decir estoy mal en esto estoy mal en esto lo estoy haciendo mal quiero mejorar yo voy a ayudarme y ayer por favor ayúdame gracias a todos los que nos están viendo por aquí por favor si son tan amables compartan el vídeo muy importante que la gente vea este vídeo para que trabajen sus buenas en tener mejores cualidades y vencer esas malas cualidades y cuando nosotros actuamos de esta manera que tenemos mejores cualidades qué pasa vamos a mejorar y todo lo que está alrededor de nosotros va a funcionar y va a correr mejor y como son cadenas nosotros hacemos que el otro mejore gracias a que estamos más positivos estamos con mejoras cualidades el otro va a hacer que el otro mejore y así poco a poco influenciamos al mundo y todo el mundo tiene una mejor vida y traemos la redención pero si ya estamos con estas malas cualidades y sacando negatividad de adentro y llevando negatividad a nuestro alrededor todo va a estar negativo a nuestro alrededor pero si influenciamos positivismo tarde o temprano vamos a hacer la diferencia en nosotros y en los que nos rodeamos se los manejen buenas noches y por favor compartan el vídeo hasta cuba luz y